Canoero Canoero Pásame pa'l otro lao Que quiero ver la muchacha Que robó mis pensamientos Y me tiene guayabao Que quiero ver la muchacha Que robó mis pensamientos Y me tiene guayabao Canoero Canoero Pásame pa'l otro lao Yo solo tengo un amor Que llena mis sentimientos Y me tiene barbascao Yo solo tengo un amor Que llena mis sentimientos Y me tiene barbascao Desde que yo la miré Al otro lado del río Te juro que terminé Con todos mis amoríos Tan solo tengo el recuerdo De esa mujer que he querido Y te juro por mis versos Quisiera ser su marido Desde que yo la miré Al otro lado del río Te juro que terminé Con todos mis amoríos Tan solo tengo el recuerdo De esa mujer que he querido Y te juro por mis versos Quisiera ser su marido Canoero 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 Pásame pa'l otro lao Te pido de corazón Me lleves a ver mi amor Que me tiene ilusionao Te pido de corazón Me lleves a ver mi amor Que me tiene ilusionao Hágame usted ese favor Se lo pido por mi vida Si una vez sintiese amor Comprenderá mi agonía Tan solo quiero cantarle Versos de mi melodía Si logro al fin conquistarle Me colmará de alegría Hágame usted ese favor Se lo pido por mi vida Si una vez sintiese amor Comprenderá mi agonía Tan solo quiero cantarle Versos de mi melodía Si logro al fin conquistarle Me colmará de alegría Tan solo quiero cantarle Versos de mi melodía Si logro al fin conquistarle Me colmará de alegría Canoero 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 Canoel, Canoel, Canoel. Canoel, Canoel.